Fue sentido la noche de este sábado en el vendedor de tierra de Manipú Fulminar 4.1 en el centro cerca de Puerto Plata, sentido desde Puerto Plata hasta Santiago y en gran parte de la cordillera septentrional. Así lo confirmó el ingeniero geólogo Osiris de León en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter. Asimismo, de acuerdo al Centro Nacional de Sismología, el informe preliminar arroja que el epicentro fue en el suroeste de Puerto Plata, con una profundidad de 10 kilómetros. El suceso se registró a las 8.28 de la noche de este sábado. En las últimas semanas se ha estado registrándose varios temblores de tierras, por lo que este canal les recomienda estar en alerta y que Dios nos ampare. Te invitamos a suscribirte y compartir para llegar a más personas. ¡Suscríbete al canal!